Música Música Que enciende la pasión de nuestras bocas Mil veces he intentado revelarme Mi canto, mi hasta seca tentación Mantengo un corazón y solo un cariño Y al verte junto a mí vuelvo a besarte Muriéndome de amor Me asusta la ansiedad porque yo espero Cada momento de nuestro amor Me aturdes que ha quebrado sentimiento En que me siento despacio El rujo del amor caliente un sangre Que hierve y en ardece mi corazón Y ahorita mi flaqueza responsable El antes irremediable Que crema que yo Ayer no se prendí Que me provoca Ayer no se prendí Que me apasiona Y en medio de los ojos Una loca que enciende la pasión En nuestras bocas Mil veces he intentado revelarme Ni cuando mi hasta seca tentación Mantengo un corazón y solo un cariño Y al verte junto a mí vuelvo a besarte Muriéndome de amor Y al verte junto a mí vuelvo a besarte Muriéndome de amor ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!